Saludos amigos, en esta oportunidad la sección de Montoya en la jugada desde el estadio de Palo Grande. Nos han brindado un gran partido, Once Caldas y América, y por esto un comentario que simplemente se resume en que cada vez que América se desboca atacando, pues termina echando a perder las posibilidades de un buen resultado cuando su defensa falla. Esa defensa que titubea, que se pone nerviosa, que se pone imprecisa, sobre todo cuando quiere salir, cuando tiene que marcar en esa jugada definitiva. Por demás, no hay que en este caso sino recalcar un equipo que tuvo iniciativa en el primer tiempo, valores en el palo, llegadas en contragolpe, un equipo que no se escondía. Eso es, hasta ahí está bien. Y el Once Caldas se veía contrarrestado, pero en uno de esos errores, pues el equipo blanco se fue adelante. Y así fue como se mantuvo adelante y logró al final, pues hacer valer su casa y salir con los tres puntos ante el equipo americano. Por demás, pues un gran espectáculo, el buen ambiente de la gente aquí en el estadio de Palo Grande, las dos tribunas, el respeto por los dos colores desde la gradería. Sin duda ha sido magnífico el hecho de poder venir y desarrollar nuestra dinámica desde acá, en esta ciudad, como bien le dicen, el Manizales del alma. Y pues bien, nos vamos contentos, sin duda agradeciendo a cada uno de ustedes por el apoyo, a los patrocinadores que estuvieron siempre allí con nosotros creyendo y apostando por esta dinámica informativa. A todos ellos que están aquí en el respaldo, pues muchas gracias a los amigos, a los diferentes hinchas que hoy podemos decir se vive también el fútbol en paz y es la invitación que seguiremos llevando en cada una de las ediciones con Montoya en la jugada. El agradecimiento también en la producción para Andrés Aguilar, quien ha estado en todo este despliegue. Hicimos amigos de todos los lugares, ya por allí desde Pereira nos empiezan a seguir. Aquí mismo en Manizales, amigos que quedan conectados, tuvimos esa oportunidad de encontrarnos aquí con futbolistas, con diferentes personalidades del fútbol. Ha sido muy agradable. Ah, ¿y qué más? Este panorama en el estadio de Palo Grande, ubicado aquí a los alrededores del sector mejor conocido como La Estrella. Una subida plena, total. Estamos por acá, podríamos decirlo en la cima. La verdad que ha sido un gusto y los invito para que sigan conectados con Montoya en la jugada, se suscriban y también compartan cada uno de los contenidos que tenemos aquí. Muchas gracias.